El lunes de la dieciséis sábado, semana del tiempo ordinario, del Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo del 38 al 42. En aquel tiempo le dijeron a Jesús algunos escribas y fariseos, Maestro, queremos verte hacer una señal prodigiosa. Él le respondió, esta gente malvada e infiel está reclamando una señal, pero la única señal que se le dará será la del profeta Jonás. Pues de la misma manera que Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre de la ballena, así también el Hijo del Hombre estará tres días y tres noches en el seno de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán el día del juicio contra esa gente y los condenarán porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás y aquí hay alguien más grande que Jonás. La reina del sur se levantará el día del juicio contra esta gente y la condenarán porque ella vino de los últimos rincones de la tierra a oír la sabiduría de Salomón y aquí hay alguien más grande que Salomón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A los fariseos se les ha unido a los escribas para atacar a Jesús. Ellos se dirigen a Jesús con cortesía para pedirle una señal. Esto supone que niegan valor que ha realizado anteriormente. Es como la segunda tentación del desierto. Implícitamente afirman que en tal caso estarían dispuestos a creer en él. Jesús rechaza de plano su petición y los increpa. Les dice esta gente malvada o perversa, palabra que alude a Satanás, no se le dará la señal. Los remite al signo del profeta Jonás. Compara el tiempo que media entre su muerte física y su resurrección a los discípulos. A los tres días y noche que estuvo Jonás en el vientre de la ballena. No se menciona la resurrección directamente, pero está insinuada. Jesús estará en el seno de la tierra, pero por un brevísimo periodo y resucitará. Además, él ya ha realizado muchos signos. Su propia vida, como se lo hizo a los demás, es un signo de Dios. Pero la alusión a Jonás le sirve a Jesús para deducir otra consecuencia. A Jonás le creyeron los habitantes de una ciudad pagana, Nínive, y se convirtieron, mientras que a él no le cree. Y eso que aquí hay uno que es más que Jonás y uno que es más que Salomón. ¿Cuántas veces hemos recibido lo que hemos pedido? ¿Y cómo ha sido nuestra respuesta después de haberlo recibido? No seamos de los que buscan a Jesús por sus milagros y las muestras de su amor, sino más bien de los que buscan al Señor de los milagros para rendirle nuestro amor. El gran signo de Dios, pues, que ha hecho a la humanidad se llama Cristo Jesús. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.